Walter Silva, talentoso cantautor, hijo de la plata en la llanura del Casanare. Este intérprete ha sabido posesionarse como uno de los representantes de la música llanera no solo en Colombia y Venezuela, sino en Latinoamérica. Ha estado dos veces nominado a los premios Gravi Latino, ha ganado varios festivales de música criolla y ha grabado 13 álbumes. Es un artista profesional, respetuoso de lo que hace y comprometido con cada uno de los eventos donde es invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!